Para entrar en el primer momento del foro, que yo voy a compartir con mi colega Deborah Gilles, del Ministerio de Salud de Canadá, mi nombre es Charles y el apellido para los que pueden es Goju. Yo tengo 20 años de trabajar en la Organización Panamericana de la Salud, desde que llegó la dirección de la organización, la doctora Mirta Roses, me pidió asumir la coordinación del Proyecto de Recursos Humanos para la Salud de la OPS en Washington y desde 20 años que estoy en OPS, que mi pobre apellido ha experimentado todo tipo de masacre, Goju, de la parte francesa de Canadá. Mucho gusto, yo también quisiera darle la más cordial bienvenida a todos ustedes y darle el significado que tienen para nosotros de tener ese primer foro sobre Recursos Humanos para la Salud de Pueblos Indígenas, la dimensión que tiene para nosotros. Yo diría, en lo personal, nada más mencionarlo que después de terminar Medicina Familiar en Canadá, yo fui a trabajar tres años en el altiplano guatemalteco y mi primera experiencia fue como médico voluntario con los indígenas Mayamam, Mayamam de San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa y la Costa Cuca de Guatemala. Entonces, mi primera experiencia trabajando con agentes comunitarios, promotores de salud, que me tomó un par de años para darme cuenta que muchas veces eran médicos tradicionales y que ellos nos habían acercado para ser promotores de salud con el equipo canadiense que en ese momento estábamos ahí. Entonces, yo empecé mi carrera trabajando con comunidades indígenas en Guatemala y de volver tantos años más tarde, con tantos pelos menos, a encontrarme en un foro como este para discutir la problemática de Recursos Humanos y la realidad, muchas veces muy difícil, pero también muy rica de las comunidades, de nuestras comunidades indígenas y tiene un significado muy especial. Y yo diría que en lo institucional, en términos de la organización, eso es una primera, ¿no? No creo que lo hayamos llamado primer foro únicamente con una lógica matemática, porque viene antes del segundo, pero yo creo que la idea de llamarlo el primer foro era para resaltar quizás una deuda histórica nuestra, de entrarle de una manera más dinámica, más fuerte, en toda la problemática de nuestros pueblos indígenas desde la perspectiva de las políticas de Recursos Humanos. Y sobre eso me voy a referir un poco más en detalle en dos minutos. Y yo le voy a invitar a Debra que le conteste la pregunta que a lo mejor muchos de ustedes tienen en la mente, ¿qué fue el origen de esa propuesta y cuál es la idea inicial que le dio posibilidad de desarrollo a este primer foro? Entonces yo voy a invitar a Debra que nos comente el origen de la idea. Muchas gracias, Charles. That's my Spanish. Good morning, everyone. As Charles had said, I am Debra Gillis and I'm the Director of Primary Health Care with First Nations and Inuit Health in Health Canada. And I will very briefly tell you what the origins of this forum were. Health Canada has been very fortunate to work with a number of your countries over the past number of years in many areas of health, including Indigenous health. And through a number of successful dialogues that we've had with our colleagues in Brazil, in Mexico, and in other areas, Health Canada wanted to put forward an opportunity to bring a larger groups of people together to discuss a particular issue in working with Indigenous people, and that was the Human Resources for Health, as it seemed to be one of those issues that kept coming up in many of our discussions. So we approached PAHO and we said to them, do you think there is something we could do together to bring people together to begin discussing this issue? And PAHO took up the challenge very ably through Charles and his team and many of his colleagues in Central and South America. And we have been working with them over these past few months um, to the realization of this com- of this forum today. So, we are very pleased to be here. And as my Assistant Deputy Minister had said earlier, that this issue is a critical issue for Canada. And we all hope to be able to learn from you over these next two and a half days. Charles? No, I don't speak Portuguese, but a very special welcome to the colleagues of Brazil. I have been on the part of the French, the part of Canada, the cultural part in this reunion. I have been on the dimension of the most celebrated. I have so much pleasure to represent the delegation of Brazil. And to what I said Deborah, of the initial idea between the Ministry of Health Canada and the OPS, the proposal was Enriqueciéndose of other socios. And very early on, the Fondo Indígena, which is lidered by the Secretary of State, the Secretary of State, Mr. Mateo Martínez, who is with us. He added to the organization of the event colleagues from the Interamerican Bank of Desarrollo, who are not with us at that moment. And finally, we found, when we took the decision with the Ministry of Health Canada to do the event in Panama, for many reasons, perhaps one of the most important for the reality of the indigenous communities in Panama, we found the Doctor Donado, a very indisputable ally, who knows how much to advance and make reality that forum. I would like to make some brief reflections initials. I really experience this reunion as a meeting, a meeting between the world of the health systems and the policies of human resources, more specifically, which is where I come from in the organization, and the reality of indigenous peoples and indigenous health. And I would say, in the beginning, that in the last decade, the countries of the region, and that is reflected in the politics of the OPS, have achieved very important advances in terms of expansion, the coberture, the attention of health, to our communities. And many countries of the region are in an effort to achieve a universal coberture of their populations to services gratuitous, without financial obstacles to the prestation of the services. And many of them from a logic that the colegas brasileers would call the system unique, of a greater integration of our health system. And that has found an expression in the renovation of the primary care care as a fundamental strategy for the transformation of our health system to ensure equity, the right to health, the access to health services of quality, and the integration between the different levels of attention in function of the needs of the people, the communities, the families. There's much to recoger in terms of coberture, there's much to recoger in terms of ensuring the sustainability of those systems of health. And the countries of the region will have, in the next few years, to find the policies, technical, financial, and social, to make the OPS plenamente realized. But I think there is an important advance. I would say that there has been a strong concern also from the world of human resources, of how the policies of human resources should be aligned to make possible the OPS, health for all, and systems of health more performant, of better quality and more appropriate. I present it here because, in some way, that influence in the reference for that event. what were the five big challenges of human resources for a decade of human resources, until 2015, to coincide with the objectives of the development of the millennium, the five big challenges that were identified in the Union of the Observatory of Human Resources in the region of the Americas in Toronto, in 2005. So, if you have here the... ... 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 y los diferentes perfiles que se requieren, el tema tan importante para nuestra discusión de la distribución del personal de salud en función de las necesidades de salud de nuestras comunidades y cómo logramos estabilizar nuestro personal para darle una continuidad, una calidad a la atención, la noción de las competencias apropiadas, tema que va a ser profundamente discutido por las competencias interculturales del personal de salud, la cuestión del desempeño de nuestros profesionales, lo que implica una gestión adecuada de nuestras instituciones y de los equipos de trabajo con los incentivos requeridos, el tema de inmigración internacional del personal de salud que es un tema que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Eso es el marco de referencia que guía las políticas de recursos humanos, pero las orientamos hacia el fortalecimiento de sistemas basados en la atención primaria de salud. Yo creo que también en materia de políticas de recursos humanos y de planes hemos avanzado. No es el momento para darle un panorama de los avances en la región, pero yo diría a título de ejemplo que en ese momento contamos muchos países que están en proceso de expansión de cobertura a poblaciones rurales, distantes, aisladas, mediante equipos de salud familiar, salud familiar y comunitaria, y como en el caso de Bolivia, el planteamiento de salud familiar comunitaria y intercultural. De hoy la tenemos, y de hoy la tenemos con nuestras comunidades subatendidas y parte de ellas quizás con una dimensión muy especial, nuestros pueblos indígenas. Aquí brevemente quiero mencionarlos para que todos lo tengamos claro, a qué aspiramos en términos de lo que queremos lograr con ese primer foro. Le ponemos cuatro objetivos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos desde los recursos humanos en cuanto a los pueblos indígenas? Idealmente saldremos de esos dos días y medio de discusión con un cierto nivel de consenso sobre los desafíos particulares que tienen los recursos humanos para responder a las aspiraciones en la necesidad de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las políticas, los enfoques y las experiencias que consideramos promisorias y que son como lecciones aprendidas, buenas prácticas, tienen mérito de ser compartidas porque podrían de alguna manera determinar flujos de cooperación y desarrollo de innovaciones y nuevas prácticas en otros países? ¿Cómo fortalecer? Y eso fue una preocupación. ¿Cómo fortalecer la concertación y el diálogo entre los actores involucrados? Quiero decirles que, siendo de Recursos Humanos en la oficina, la respuesta más intensiva a este foro desde la OPS ha venido de los colegas que trabajan como puntos focales en nuestras oficinas en salud indígena. Y yo diría, de alguna manera, asumo que para la gente que está con la preocupación del bienestar de nuestras comunidades indígenas, el tema de Recursos Humanos lo perciben inmediatamente como un tema fundamental. Pero nosotros que manejamos con los ministerios las políticas de Recursos Humanos con las características que hemos mencionado, el tema de los pueblos indígenas es una realidad a la cual no nos habíamos acercado con sus especificidades. Y yo diría, de alguna manera, hay un cierto malestar porque no tenemos esa experiencia de la convivencia, del diálogo, de las características específicas, de las expectativas de esas comunidades. Y eso es el desafío de ese encuentro. Pero pensamos que el encuentro va más allá, de que de experiencias locales, de instituciones formadoras, como van a ser presentadas en esos dos días, de municipios, de servicios de salud familiar y comunitaria, de direcciones regionales de salud, hasta los ministerios. ¿Cómo logramos un mejor alineamiento entre esos diferentes actores para asegurar en diálogo permanente con las organizaciones indígenas las transformaciones que se requieren? Y eso es parte de la aspiración de este foro. Y finalmente, la pregunta que está ligada al evento, aquí estamos 16 países reunidos para discutir, para cambiar experiencias, ¿cómo la cooperación entre los países nos puede o puede contribuir a visibilizar la problemática, a darle más legitimidad social y a empoderar actores, procesos y desarrollos en los próximos años? Y eso, yo diría, es el cuarto objetivo que estamos buscando. Ustedes tienen en la carpeta el marco de referencia, eso fue socializado en los países para las presentaciones, y eso, de alguna manera, nos permite un primer diagnóstico donde se están dando los esfuerzos en materia de recursos humanos y pueblos indígenas, y donde quizás deberíamos de dar más atención en los próximos años. El tema de planificación, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los perfiles con la complejidad de lo que es tomar en cuenta los médicos tradicionales? El tema de los procesos de formación, pre-servicio o de posgrado, y en qué medida responden a las necesidades de las comunidades indígenas. El tema del desarrollo de las competencias interculturales. El tema de la disponibilidad del personal y las estrategias para traerlo, para retenerlo, o para tener gente de nuestras comunidades formándose en instituciones y programas de formación. Y, finalmente, la cuestión de la gestión del trabajo, de los equipos de trabajo, y cómo, desde una visión, que tendremos que debatir en esos días, podríamos estar pensando en un sistema de salud intercultural o servicios interculturales que, por lo menos, se reconocen mutuamente y se hablan a nivel de las comunidades. Eso es, en breve, lo que nos proponemos hacer en esos días. Y yo le voy a pedir a Debra ahora que le presente rápidamente la organización de la agenda, y luego vamos a tomar un momento, aunque estemos muchos, para que nos presentemos unos a los otros. Debra. Gracias, Charles. ¿Tienes uno de estos, para que me puedan entender? A los que no pueden. I wanted to just briefly run through the agenda for the next, uh, two day, two and a half days. Um, after the introductions, uh, we are going to have, uh, presentations from Fondo Indígena and the Republic of Panama to set the stage for, for the discussions over the next period of time. We are then going to move into four presentations of experiences from different countries on their, uh, approaches and, uh, challenges and successes with respect to Indigenous health human resources. We will start with Canada and then move to Bolivia. Then we will, um, also stay in the Andes and, uh, and hear from Peru. And then we hop over to the Amazon and hear from, hear from Brazil in their experiences. Um, this evening, we have a, uh, activity planned for everyone. And Charles told me that I have to tell you that, um, it, we are having, you all have a ticket in your, uh, registration. Uh, there is a, an activity planned, a supper planned on the famous, uh, Panama Canal, which had been something I, I always wanted to see. And so, I feel very fortunate. We have buses who are taking us to the, uh, to the restaurant. And the buses, uh, leave at 6.30 on the nose, Charles tells me. So, if people could be there around 6.15, just to make sure that we all are there. And they are in the hotel lobby. Um, uh, tomorrow, again, as I said, we start with the Brazilian experience. Um, we will then hear from, um, the Inter-American Development Bank and some of the work that they are doing in this area. We will then move into a number of different presentations from many countries because as we were putting this agenda together, we wanted to, we knew that there were so many marvelous activities happening in so many countries. We wanted an act, uh, an opportunity to highlight many of those. And so, tomorrow morning, we will hear from a, on a variety of projects. And, uh, again, tomorrow afternoon in another panel. Um, tomorrow afternoon, we'll start talking amongst ourselves to start answering some questions. And as Charles had said, to build up some of those common issues, identification and identification of where we may want to go from there. Uh, Wednesday morning, we'll continue those discussions. We will hear back from everybody. And then we will, um, close up the, uh, forum Wednesday at noon hour. Should I, um, close up the whole thing we were going to pass up to? Give up the